Uno de los lugares más inexplorados y misteriosos de la Tierra está a la vista. Es uno de los monumentos más majestuosos de la humanidad. La maravilla del mundo antiguo esconde un secreto que los científicos y arqueólogos aún no pueden resolver. Se trata de la Gran Esfinge de Giza, en Egipto. La enorme escultura de un león con cabeza humana fue tallada en la roca hace unos 4.500 años. Los científicos aún no saben la fecha exacta de su creación y tampoco quién la construyó y para qué. Hay muchas suposiciones y teorías, pero ninguna se ha confirmado. La mayoría de la gente ha visto a esta majestuosa escultura en fotografías o en la realidad, pero casi nadie sabe lo que se esconde debajo de ella. La estatua de la Esfinge fue tallada en una sola pieza de piedra caliza. Estaba pintada. Los restos de pigmento de color en la superficie lo demuestran. En un pasado lejano, la Esfinge tenía un aspecto mucho más brillante y colorido que el que vemos ahora. Pero incluso después de miles de años, su grandeza no ha disminuido. Y, por cierto, Esfinge no es su nombre real. Lo inventaron los griegos unos 100 años o más después de su creación. Inicialmente los egipcios llamaban a la estatua Horem Ayet. Hay muchas leyendas y teorías que dicen que la Esfinge está ahí por una razón. Es como un perro guardián que custodia la tumba del faraón y los secretos del antiguo Egipto. Estas leyendas se hicieron más plausibles cuando los arqueólogos descubrieron entradas ocultas a los pies de esta. Creen que estos pasajes secretos son el comienzo de los túneles que conducen a las salas con tesoros. En internet se pueden encontrar muchas historias que afirman que la Esfinge esconde el Salón de los Registros, un depósito lleno de conocimientos antiguos y secretos. Se supone que uno de los principales artefactos de este depósito son los registros del antiguo estado mítico de la Atlántida. Según las leyendas, toda la biblioteca de esta ciudad fue trasladada bajo la Esfinge. La entrada a esta biblioteca debe estar situada junto a la pata derecha. Muchos arqueólogos intentaron encontrar esta entrada pero se quedaron con las manos vacías. Además, hay muchas imágenes con diagramas detallados de la ciudad subterránea que consiste en una red de túneles y cámaras bajo la Esfinge. Alguien dice que hay estructuras tan altas como edificios de 12 pisos que se esconden bajo tierra. Pero no hay pruebas de ello. Los arqueólogos, incluso después de milenios, siguen explorando la misteriosa escultura. Al mismo tiempo, muchos egipcios no quieren saber más sobre la Esfinge. Les aterra la idea de despertar algo sobrenatural. En 1998, los científicos descubrieron túneles que conducían a cuevas vacías bajo la Esfinge. Encontraron evidencia de excavaciones anteriores ahí. Es muy posible que alguien lograra encontrar los tesoros y se los llevara. Algunas personas creen que los egipcios hallaron algún tipo de artefacto bajo la Esfinge que tiene el poder de tecnologías avanzadas desconocidas. Es tan poderoso que puede cambiar el curso de la historia. Por supuesto, la mayoría de las teorías son solo cuentos de hadas de los fanáticos de la conspiración. Pero es un hecho confirmado que la Esfinge esconde un sistema de cuevas y habitaciones. Hay tantos rumores en torno a ella que es imposible entender que es verdad y que es falso. En cualquier caso, es difícil y peligroso estudiar la escultura porque las excavaciones activas pueden destruirla. Entonces, la entrada a las salas subterráneas puede quedar bloqueada por las rocas y perderse para siempre. Además, para seguir explorando se necesita mucho dinero y la financiación no siempre es fácil de encontrar. La razón principal es demasiado arriesgado. No hay garantía de que la gente pueda salir de los laberintos subterráneos. Por estas razones, los científicos y arqueólogos llevan mucho tiempo explorando esta majestuosa estructura. Otro famoso monumento arquitectónico con un secreto es el Monte Rushmore, en Dakota del Sur. Todo el mundo admira las imágenes de los rostros de los presidentes de Estados Unidos, talladas en la roca. Pero pocos saben que hay una sala secreta escondida detrás de la cabeza de Abraham Lincoln. El arquitecto del Monte Rushmore quería tallar en la roca placas con el registro de las principales etapas de la historia del país. Pero su plan era demasiado complicado de llevar a cabo. Entonces le ofrecieron hacerlo a una escala mucho menor. Construir una sala secreta dentro de la montaña. La idea era guardar estos conocimientos para que las generaciones futuras recordaran siempre la historia de su país. Por desgracia, el arquitecto no tuvo tiempo de terminar su obra. La construcción se detuvo durante varias décadas. Pero a finales de los 90, el proyecto se reanudó. Se colocaron en la sala paneles de esmalte de porcelana que representan la historia de los Estados Unidos. Es posible que éstas se guarden ahí para siempre, pero la gente no puede verlas, al menos por ahora. La sala es inaccesible para los turistas ya que es muy difícil entrar en ella. Otro cuarto secreto se encuentra en el Empire State Building. Más concretamente, ni siquiera es una habitación, sino un lugar en el que se pueden tomar fotos geniales. Casi todos los turistas se reúnen en la plataforma de observación del piso 86 para disfrutar de una impresionante vista de Manhattan. Pero hay otra cubierta con ventanas panorámicas en la planta 102. Ahí hay mucha menos gente porque casi nadie conoce ese lugar. Afortunadamente, el acceso a esta cubierta está abierto a todo el mundo. Seguramente no tendrás que esperar mucho tiempo en la fila para sacarte una foto. Te sentirás especial por estar en un lugar tan secreto donde casi no hay gente. Pero el sitio más genial está aún más arriba, en la planta 103. Se trata de una amplia plataforma de observación donde los famosos se toman fotos. No es un lugar público, pero si conoces a la gente adecuada, puedes llegar hasta ahí. Casi no hay medidas de seguridad en el lugar. Solo una plataforma baja entre tú y un abismo. Por eso se prohíbe la entrada de multitudes. No es tan fácil llegar ahí. Y es poco probable que lo consigas sin un guía. En primer lugar, tienes que elegir el ascensor correcto que te llevará hasta ahí. Después atravesarás varias salas de ingeniería llenas de tuberías, paneles eléctricos y otros elementos técnicos. La parte final de tu camino es un conjunto de escaleras dentro de un pequeño pasillo. Y aquí estás, en la cima de Nueva York. Ahora estamos en París. ¿Ves la Torre Eiffel? En su interior hay restaurantes y plataformas de observación. Pero si te esfuerzas, puedes encontrar un departamento secreto. Ahora es un museo, pero se construyó para que la gente pudiera vivir en él. El arquitecto de la torre, Gustave Eiffel, lo creó en 1889 para sí mismo. Está casi en la cima de la torre. Imagínate la hermosa vista que observaba cada día. Fue el primer y único inquilino. Nadie más podía acceder a este lugar. Cuando el arquitecto falleció, el departamento permaneció vacío durante mucho tiempo. Hace poco lo restauraron y convirtieron en un museo. En su interior se recrea la época del siglo pasado. Incluso han colocado en la sala figuras de cera de Gustave Eiffel, su hija y el inventor estadounidense Thomas Edison. Este lugar está lleno de un flujo interminable de pasajeros, oficinistas que llegan tarde, visitantes de otras ciudades, ruido, silbidos de trenes. En la terminal Grand Central de Nueva York, entre todos estos sonidos se puede escuchar una pelota golpeando una raqueta. Si se está en el lugar adecuado. En el interior de esta se esconde una auténtica cancha de tenis. Pertenece a un club que organiza partidos corporativos para los empleados de muchas empresas. Se inauguró en los años 60. Ahora nos trasladamos a Londres, a Charing Cross Road. No es fácil encontrar un lugar secreto aquí. Para eso necesitas mirar minuciosamente a tus pies. ¿Ves estas rejillas de alcantarillado en el asfalto? Dentro de ellas puedes notar dos señales con el nombre de Little Compton Street. ¿Sí? ¿Hay otra calle justo debajo de ti? Desapareció de todos los mapas a finales del siglo XIX. Charing Cross Road se construyó sobre ella. Las señales de identificación que ves son parte de los antiguos túneles de ingeniería. Hay otro lugar interesante en Londres. Está situado en la esquina sureste de Trafalgar Square. A primera vista parece una gruesa farola, pero hay muchos turistas paseando. Te acercas y te das cuenta de que una persona puede caber fácilmente dentro del poste. La farola no pertenece a un electricista, sino a un policía. Sí, es la comisaría más pequeña del mundo. Se construyó en los años 30 y se utilizó como puesto de vigilancia. Los agentes tenían que sentarse ahí de uno en uno y vigilar Trafalgar Square, que siempre atraía a muchos carteristas y todo tipo de criminales.